Aplausos No entiendo lo que pasó con nuestro amor Yo solo sé que poco a poco terminó Y si la vida nos separó Pues sin querer te voy a hacer ¿A dónde irá? Ya te voy a ir Nadie te quiere ir ya Nadie te quiere ir ya Nadie te quiere ir ya Dejarte ¿A dónde irá? Y abrázame Eso es Y abrázame Y abrázame Ay, con tu labio deseo fresco Que quiero sentir contigo Que me he vuelto a la moto Y abrázame Y engañe A ver Si algún chiquito en tu cama Que quiero dormir contigo y amarte por la mañana ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!